Pero animalice, ¿tú me estás vacilando? ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¡Pero que no me des con las flores! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Me estás vacilando, que me ves con cara de tonta! ¡Chavales! ¿Cómo estáis? ¡Espera! ¡Que voy! ¡Que bajo! ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Río! ¡Tranquilo! ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¡Chavales! Seguimos aquí en la Galaxy House Y hoy voy a intentar conquistar a mi Crash durante 24 horas Voy a estar literalmente todo el día intentando conquistar a Larisa Puede salir muy bien o puede salir muy mal Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque seguro que va a salir mal O no, a lo mejor sale bien Ponded en comentarios cómo creéis que va a salir Porque además Larisa, mi Crash, no sé qué plan lleva conmigo Hay veces que se lleva muy bien con el vecino, hay veces que se lleva muy mal conmigo Hay veces que se lleva muy bien conmigo y muy mal con el vecino Entonces no sé de qué parte está Pero yo la voy a intentar conquistar Voy a intentar que se enamore de mí Va a quedar mucho más épico si lo digo encima de esa roca Voy a repetirlo Pero yo lo que voy a hacer es intentar conquistarla ¿Ha quedado bien? Sí Así que durante todo el vídeo de hoy la voy a tratar súper bien La voy a comprar flores, la voy a decir qué guapa está Haremos todo lo posible por conquistar su amor Pero eso, yo voy a intentar ser súper cariñoso con ella Y bueno, a ver qué pasa La verdad, estoy bastante nervioso Y es que sí, la verdad que llevo bastantes vídeos ya Diciendo que Larisa es mi Crash Gastándole incluso bromas a mi Crash Pero creo que llegó el momento de actuar Pues claro, mucho caras, mucho caras Pero, ¿qué pasa? Yo la quiero conquistar Así que en este vídeo lo intentaremos No, no, lo intentaremos, no ¡Lo lograremos! Creo De hecho, en el vídeo anterior Mi Crash y mi hermano se conocieron por fin Que desde aquí quiero daros las gracias por el apoyo al vídeo Que fue una auténtica barbaridad Así que pronto mi hermano volverá al canal Vale, chavales Larisa está ahora mismo grabando TikToks abajo en la piscina Y llegó el momento de la acción Vamos a ir para allá Vamos a hacer una primera toma de contacto A ver qué tal Pero voy a cogerle un zumito Voy a cogerle un zumito Para ir siendo muy majo con ella Así que venid, venid para acá Porque vamos a coger un zumo Eh, bueno, primero Quiero que veáis ¡Vecinos! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí todo tirado? Pues a ver, que tampoco me puedo mover mucho ¿Qué voy a hacer? Es verdad que no te puedes mover mucho ¿Sabes qué voy a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Que, bueno, no sé si contárselo en verdad Eh, bueno, si se lo voy a contar, venga Dime, dime Hoy voy a conquistar a Larisa Y tú No vas a poder hacer nada, chaval Pero yo por qué voy a querer hacer algo, tío Es que tienes algo conmigo que te crees, no sé Bueno, bueno Pero yo la voy a conquistar Y tú no ¡Hala, vámonos! ¡Hasta luego, pejito! Bueno, pues nada Yo me he quedado Es que este tío es más raro Siempre con que quiero conquistar a Larisa A ver, en verdad Si quiero conquistar a Larisa La conquisto Pero volvemos al tema O sea, es súper raro, tío Todo el rato piensa que quiero conquistar a Larisa No sé qué va a hacer Pero la verdad que me huele muy, muy raro Y si quiere conquistar a Larisa Yo de verdad creo que no lo va a conseguir Pero bueno, haya él La nevera De la Galaxy House Vamos a abrir porque creo que aquí, justo aquí Aquí hay uno de estos zumos Uy, que se me cae Uno de estos zumos que le encantan a Larisa Así que si se lo llevo seguro que quedo súper bien Y empiezo ya el día Pues siendo eso Muy amable con ella Y seguro que le encanta Así que Vamos para allá Vale, chavales Ya estoy aquí en el jardín Larisa no me está viendo desde aquí Pero fijaos, eh Ahí está Está justo ahí que está grabando TikToks Así que es el momento perfecto para ir a por ella Las palmeras Madre mía, que me pincho Vale, 3, 2, 1 ¡Hola Larisa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Lari! ¡Hola! Ya verás que bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uh! ¿Pero qué tal has hecho en el pelo? ¿Eh? ¿Me lo he planchado? Te lo he planchado Oye, estás súper guapa Estás guapísima Te queda súper bien el pelo así ¡Qué bien! ¿Abrazo? No Ah, bueno, vale Pero de verdad, eh, Larisa O sea, te queda súper súper bien el pelo así, eh O sea, te lo has hecho hoy, ¿no? De verdad que es que el pelo es Sí, pero no toques tanto, la verdad Vale, vale, vale ¿Qué estás aquí grabando TikToks? Sí Ah, vale, pues no te molesto No te molesto Solamente venía a decirte lo guapa que estás Con tu pelo así Y te he traído una sorpresa Una sorpresa Sí ¿Tienes ganas de verla? Sí Es que siempre me dice que me va a traer una sorpresa Y al final no es nada Que sí, te lo juro, que esto sí Mira, mira 3, 2, 1 ¡Pum! Mira, un zumito de los que te gustan Ay, qué mono Muchas gracias Ay, muchas gracias De nada ¿Te gusta entonces? Sí Ay, qué rico, de fresa Bueno, pues nada, Larisa Te dejo aquí grabando tus TikToks Yo no te molesto más Si necesitas algo estoy ahí dentro grabando, ¿vale? De verdad, si necesitas algo me llamas Y te lo traigo, ¿vale? Vale Venga, ¿eh? De verdad que estás muy, muy guapa hoy, Larisa, ¿eh? De verdad Vale Venga Adiós Hasta luego, Laria, adiós Adiós Eh, que acabo de pasar Animalismo está súper raro Hoy Blanc me ha traído un batido Me ha dicho que cualquier cosa que necesite que le llame Está súper cariñoso Y él nunca es así conmigo Es que yo no entiendo lo que está pasando Vale, literalmente creo que el plan está funcionando a la perfección Le acabo de dar el zumo que a ella le encanta Y la verdad que se ha puesto muy contenta Así que yo creo que de momento el plan de conquistarla está saliendo perfecto Así que ahora toca seguir haciendo cosas para conquistarla Pero no se me ocurre nada Oh, ya sé Yo creo que Álex me puede dar unos consejos súper buenos Porque él siempre ha sido un experto en el amor Así que creo que es mi maestro Así que vamos a ir a preguntar a Álex ¿Cuál es la siguiente cosa que podemos hacer a Larisa para conquistarla? Vamos para allá ¡Ah! Pero antes vamos a hacer un reto de comentarios Río, ven aquí Siempre que hagamos un reto de comentarios tiene que estar el perro Río, ven aquí por favor Río Hola ¿Qué le pasa a las patas? Ven aquí Vale, creo que se acaba de meter en la piscina Y tiene las patas húmedas Por favor, Río Vale, literalmente me está poniendo lleno de mierda este perro Tiene las patas mojadas y llenas de tierra, tío Río, hoy vamos a hacer un reto ¿Me puedes mirar cuando te hablo, por favor? No Bueno, pues nada Hoy vamos a hacer un reto de... Río, deja de chuparme la cara que la tienes llena de mierda ¿Me estás manchando la camiseta? Bueno, da igual, da igual Tú corre por ahí, sé feliz Y ahora me tengo que meter a la ducha Pero bueno, los que visteis el vídeo anterior Sabréis que hicimos un reto de comentarios súper súper épico En el que teníamos que cerrar los ojos Y con los ojos cerrados escribir en el teclado ¡Hola, animalice! Y lo que saliera A mucha gente le salió bien y les di a like Y a los que les salió mal ¡También les di a like! Así que el reto de comentarios de hoy Vais a tener que cerrar los ojos también Y esto vais a flipar Con la punta de la nariz Tenéis que escribir ¡Patata! Vamos a hacer un ejemplo Vale, yo tengo aquí el teclado, ¿vale? Y en los comentarios de abajo lo que tenéis que hacer es eso Cerrar los ojos Y con la punta de la nariz Intentar comentar patata Yo creo que va a salir bastante mal Pero bueno, lo intentamos 3, 2, 1 Vamos para allá Pa Ta Ta No, no me lo creo ¿Pero qué es esto que ha salido, tío? Literalmente he intentado escribir patata Y mirad lo que ha salido ¿Qué de cook? ¿Qué de cook? Río ¿Qué de cook? ¿Qué de cook? Este perro cada día me quiere menos Ay, me he dado un besito Pues eso, a mí no me ha salido Pero a ver si a vosotros os sale Ojos cerrados Punto de la nariz Y tenéis que escribir patata A ver a quién le sale Por favor No vale hacer trampas, ¿eh? Estaré revisando todos los comentarios Y dando like Ay, 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 ay Ahora sí Vamos a ver dónde está Alex Para que nos diga el siguiente consejo Para conquistar a Larissa Así que Vamos para allá Aleeees Vale, voy a ver si encuentro a Alex por la casa Porque este chico cada día Hace cosas más extrañas De momento parece que por el sótano No está O sea, de verdad Es que puede estar en cualquier lado Este chaval es muy raro Puede que esté debajo del billar Eh Pues no Aquí no hay nadie De verdad Voy a subir a la planta de arriba Porque ¿Cómo? No, 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 esto sí que no puede estar pasando ¿Cómo se abre esto? ¿Ales? ¿Ales? ¿Pero qué haces de tío? Mira, está Río, está súper extrañado ¿Río? ¿Qué está haciendo Ales? Pero, pero, pero este chaval, ¿qué le pasa? ¡Ales! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, tío? Estaba mirando hormigas ¿Mirando hormigas? Sí, sí, mira, apunta que lleva esquí guay, se ven A ver, mira, mira, ¿ves esa que va por allí? Ah, sí, esa se llama Kuki Anda, Kuki, qué mona Ahí va Ales, creo que estoy viendo a la reina Ostras, no, pues corre, que esa te ha picado la nariz Corre, 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 que la reina es muy grande Bueno, Ales, te voy a decir lo que estoy haciendo hoy ¿Y por qué estás tú aquí? Vale, vale Vale, vale Vale Ales, hoy durante todo el día voy a intentar conquistar a Larisa ¿A que sí? Vale ¿Puedes decir otra cosa en todos los vídeos igual? ¿Puedes decir otra cosa que no se vale y darme un consejo? ¿Por qué siempre me gritas? Pero no llores, hombre, que no pasa nada Vale, vale Bueno, entonces eso, durante todo el día de hoy voy a estar tratando súper bien a Larisa De hecho, estaba aquí antes hace un momento grabando La he invitado a un zumo Ah, esa es buena, o sea que de momento, ¿qué llevas hecho? ¿Sólo el zumo? Bueno, le he dicho que está súper guapa con su nuevo pelo liso Bien De verdad, la estoy tratando súper bien Y la idea es conquistarla, conseguir su amor Y que tú me des alguna idea de qué más cosas hacer Porque yo sé que tú eres un experto en el amor Has llegado al hombre indicado O sea, ¿tú quieres el truco definitivo para enamorar a Larisa? Sí, 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 por favor, eso es lo que yo quiero Invítala a ver hormigas Es broma, Manuel, ¿eh? Así enamoré yo a mi novia Vale, tú nunca has tenido novia ¿Y tú qué sabes? Pues más que tú ¡Tororú! ¡Tororú trompeta! ¿Podemos parar de hacer el tonto ya Y me puedes decir un consejo de verdad Para conquistar a mi crush, por favor? Vale, a ver La cosa está clara Le has invitado un zumo Y le has dicho que estaba muy guapa hoy Creo que solo te falta una cosa Pues dime, por favor ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? ¿Pero dónde vas? ¡Le tienes que regalar flores! ¡Esa es buenísima, tío! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Le regaló un ramo de flores súper bonito Y seguro que la conquisto ¡Eso es lo que te estaba diciendo! Pero, ¿y de dónde saco yo ahora un rama de flores? Yo conozco una tienda buenísima ¿En serio? No ¿Cómo que no? Perdón Lo busca, lo busca rápido Búscalo en Google, por favor No tengo el móvil ¿Qué hacemos? ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Seguro que no quieres invitarla a ver hormigas! ¡Que no! De verdad que este Alex Es que... ¡Qué rabia, tío! Siempre está diciendo tonterías Y gastándome bromas Y diciendo mierdas ¡Arriba, dice! ¡Tengo la tienda! ¡Tengo la tienda perfecta! ¿Qué, qué, qué, qué dices? ¿Qué dices? Gasolinera Torre Pacheco ¿Por qué es que en una gasolinera Vamos a comprar plantas y flores Para mi casa, Alex? ¿Sí? No lo sé A lo mejor sí tienen No lo sé Bueno, vamos a darle una oportunidad Es que no sabemos si venden flores o no Bueno, es que tampoco me queda mucho tiempo Así que... Vamos a la gasolinera A ver Vale ¡Hola, vecino! ¡Ey, qué tal, Lari! ¿Cómo estás? Pues que estoy aquí viendo el último vídeo de Animalice Que ha puesto que su cruz conoce al hermano ¿Te dice tu cruz? Que pesado con lo de la cruz, de verdad Es que no sé Oye, Animalice está súper raro Vi uno ahí abajo Yo estaba grabando un TikTok Y vi uno abajo diciendo que yo estoy muy guapa Me trajo hasta un batido No sé, como demasiado cariñoso Está por mi gusto A ti por casualidad no te ha dicho nada, ¿no? No ¿Qué me va a decir a mí? Vecino Yo te conozco muy bien No sabes mentir Pero que no estoy mintiendo Te estoy diciendo que no me ha dicho nada El vecino cuando miente Nunca me mira a los ojos Siempre hace así Eso es mentira Entonces, ¿por qué no me miras? Mira, te estoy mirando ¿No ves? Que ha apartado la mirada otra vez Que no sé nada, hombre Ah, bueno, bueno, vale Si tú lo dices Es que no sé Me he dicho como cinco veces que yo estoy guapa A ver Estás guapa Pero No sé Que te lo diga tantas veces Vale Alex Te lo voy a preguntar otra vez Porque ¿Qué te pasa? Yo no sé conducir esto Vale, pues por eso Te lo voy a preguntar otra vez Porque en el vídeo del incendio de la Galaxy House Me dijiste que no Pero ¿Puedo conducir el coche, por favor? No ¿Por qué? Porque es mío Pero comparte, ¿no? No Vale, pues arranca Venga, vamos a la gasolinera Gasolinera No sé hablar Venga, pero ¿Seguro que no sabes conducir? Vete primera Venga, corre Tira para adelante ¡Ah! Alex, que no ¡Para, para! Que nos vamos para atrás Perdón, perdón Alex, mira Que yo lo sé hacer Mira Así, para adelante ¿Tienes el coche lleno de mierda, eh, Alex? No, no No es mío Ahora no es tuyo Oye, Alex ¿Te importa si pongo una musiquilla? Sí, pero que sea algo tranquilo Que voy un poco nervioso Vale, vale Musica tranquila No te preocupes ¡Oye! Acabamos de llegar a la gasolinera Y para que salga todo bien Me he traído El gorro de la suerte De hecho, este es el gorro Que se puso mi hermano el otro día Así que Me voy a poner yo ahora Vale ¿Lo tengo bien puesto? Sí Vale, perfecto Bueno, vamos a ver si tienen plantas Porque, Alex Yo no confío en que tengan plantas, eh Pero vas a entrar con ese gorro Pero, ¿qué pasa? Estoy guapo, ¿no? Es que yo también quiero uno Bueno, pues lo siento Pero es mío Bueno, es de mi hermano Pero es mío también Así que vamos a ver Alex, ¿qué te pasa? Todo el día llorando, tío Yo también quiero ir con un gorro guay Pues lo siento Pero no hay gorro guay para ti Vamos a entrar a la gasolinera Porque ¿Me acabas de escupir un chicle? Esto es que es... Alex, por favor ¡Ya vale! Vale Bueno, si este tío me deja Vamos a entrar a la gasolinera Y vamos a ver si tienen flores Vale, chavales Creo que lo tenemos Alex Creo que lo tenemos Te lo juro, eh Te dije que tenían flores Te dije que tenían flores Sí, sí, sí Tienen flores, tío ¡Oh, Dios! Tienen un montón de flores, Alex Tenías razón ¿Cuál me llevo? ¿Cuál nos llevamos, Alex? Yo creo que estas están bien Pero estas están un poco muertas, ¿no? Estas están bien No, pero en verdad sí Porque a la Arisa le encantan las flores blancas Así que creo que son las mejores, ¿verdad? Es que no hay otras O sea, no hay más blancas Sí, 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 es verdad Tenemos que llevarnos estas 100% Vale, amigos Ya estamos en casa Ya están aquí las flores Que es verdad que están un poco secas Vale, ahí las veis Pero bueno Espero que a la Arisa le gusten Así que vamos con el paso número 2 Para conquistar a mi crush Vamos a dar las flores Así que voy a llevarla por teléfono Para que baje de aquí donde estoy yo Y voy a entregarle las flores Yo creo que ya con esto la tengo que conquistar O sea, seguro que le gusta Porque a qué chica no le gustan las flores O sea, encima Huelen bien O sea, están un poco puestas Pero huelen bien Vale, ya estoy llamando a la Arisa Hola ¿Hola, Larisa? Sí, dime Eh, tengo una sorpresa para ti Ay, qué sorpresa Vale, ven a la entrada, ¿vale? Estoy aquí en la entrada Yo no quiero más Jorguts No, no, no No hay más batidas, te lo juro Es una sorpresa que te va a encantar ¿Vale? Ven a la entrada de la casa Venga, vale Vale, chavales Ya viene, ya viene Ah, estoy muy nervioso Río, mira qué flores Huelelas, huelelas No, pero no te las comas No te las comas Te las estaba comiendo mis flores, tío Vale, veis que viene por aquí Detrás las flores Porque Larisa está a punto de bajar Y creo que Uff, creo que viene por ahí Creo que viene por ahí Hola Hola, Larisa ¿Qué tal? Eh, qué pasa? Vale, eh, escucha Por favor, si es otro batido Yo me voy Te prometo que no es otro batido a Larisa Te lo juro que te va a encantar, ¿vale? Vale A ti, ¿qué es lo que más te gusta del mundo? Muchas cosas Me gusta mi madre Me gusta el dinero Me gusta el skate Me gusta la comida de Brasil Me gusta... Vale, 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 vale Yo te trae una cosa mucho mejor que todo eso ¿Mejor que todo eso? Sí ¿Quieres que te lo enseñe? Bueno, venga Vale, voy para allá Larisa Te he traído Un ramo de flores Eh... Animalice, ¿qué es eso? Pues flores súper bonitas para ti Me han dado las flores súper pachuches Están muertas A ver, están un poco secas Pero... Y encima está el precio Que le ha costado 7 euros Bueno, pero esto no me he dado cuenta Yo... Se quita, hombre Se quita Mira, ve, ya están Las flores aquí bien ¿Ves? Están perfectas Pero Animalice ¿Tú me estás vacilando? ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¡Pero que no! ¡Pero que no me den con las flores! ¡Ay! ¡Madre mía! Es que vamos a ver Agradezco tu detalle Pero es que me traes ahí las flores Todo pochas Me estás vacilando Que me ves con cara de tonta De verdad Pero... Larisa Larisa, por favor No te vayas, tío Pero... Macho Que... A ver, estaban un poco pochas Pero olían bien A Río le han gustado Río ¿A que a ti te han gustado? Y encima las flores olían mierda Las flores olían bien, ¿vale? Para que lo sepas Ya ni el perro me quiere Amigos, pues me temo Que el plan de las flores Tampoco va a servir Para conquistar a Larisa Ya no sé qué hacer Te lo juro No sé qué hacer Tengo que ir corriendo A decirle esto a Alex Porque me tiene que dar otro consejo Aunque la verdad No sé si fiarme mucho de él Pero bueno No me queda otra opción Así que vamos para allá Alex, Alex, escúchame, tío No... Alex, tío ¿Alex? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez buscando hormigas o qué? No Escarabajos peloteros ¿Cómo que escarabajos peloteros? Bueno, en fin, da igual Escúchame, Alex Lo de las flores no ha funcionado Ha salido como el culo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que estaban pochas Encima se nos ha olvidado quitar el precio Y ponía 6,99 ¿Es un buen precio? ¿What? Ya, pero es que estaban pochas Ahora en las flores Entonces Larisa Acaba tirándome literalmente Así dándome con las flores, tío O sea ¿Hueles a margaritas? ¡Joder, Alex! Deja de vacionarme, tío Me da igual que mi pelo huela a margaritas Lo importante es que mi crush No me quiere ya ¿Ahora qué hacemos, tío? Tu mierda de idea de las flores Que no ha funcionado, tío ¿Qué hacemos ahora? Quita de... Deja de darme el pelo, ¿vale? Vale Por favor, ¿me quieres decir qué hacemos ahora para conquistarla? ¿Qué? Creo que lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué? Hay que invitarla a buscar Escarabajos peloteros Mira, yo creo que me voy de verdad ¡No, no, no! Vale, vale, vale A ver, por favor ¿Me puedes dar una idea buena ya? ¿Una vez en tu vida, Alex? Eh... Ya sé ¿Qué pasa? ¿Y si le compras unas chuches? Es verdad A la risa le encantan las chuches Claro ¿Y dónde compro chuches? ¡En la gasolinera! Ahí seguro que hay chuches ¡Ay, ay! Pues vale Venga, vamos para allá Venga, vamos, vamos Ay, Dios mío Pues nada Segunda parada en la gasolinera Evidentemente Me voy a poner Mi gorro De la suerte Así que Vamos A comprar chuches Vale, chavales Creo que las tengo Estas son las chuches Que le encantan a la risa Así que Me las voy a llevar Bueno Vamos a por la tercera estrategia Para intentar conquistar a mi crush Para intentar conquistar a la risa Le hemos comprado chuches En la gasolinera Te lo juro Que como esto ya no funcione Yo te lo juro Que ya no sé qué hacer Así que Vamos a por la risa Porque creo que está justo aquí debajo Vale Vale, vendí por aquí Que está justo ahí la risa Bueno, vamos a darle un pequeño susto Para calmar un poco el ambiente ¡Ay, la risa! Pero tú qué haces? Perdón Mira ¡Ah! Mi pelo ¿Qué hace, la risa? Madre mía Un poco más Y me dejas calvo Te ríes Muy bien ¿Pero ahí qué hace con ese gorro? ¡Ah! Vale, bueno Es el gorro de la suerte Pero no me lo tienes Que es de mi hermano Pero es que yo no estoy enfadada contigo Porque O sea, aparte que me he traído Unas flores Que están más pachuchas Y ahora me asustan Bueno, yo sé que estás enfadada conmigo Pero con esto que tengo aquí detrás Te lo juro Que se te va a pasar el enfado Y me vas a querer Para siempre Uff Ese de para siempre Yo no me lo creo mucho, ¿eh? Sí, de verdad Te lo juro, ¿eh? Vale, quiero que hagas una cuenta atrás De 3, 2, 1 Y te doy Es que mira cómo es una Te lo juro que te va a encantar la lista Bueno, pero unas flores Primero prueba tú por si acaso Por si hay algo malo o asqueroso Te lo juro que es tan buenísima la lista ¿Qué? ¿Están buenas o no están buenas? A ver, has mejorado un poco Pero sigo enfadada Bueno, pero he mejorado un poco Así que me alegro de que te hayan gustado las chuches, ¿vale? Si necesitas algo Eh... Estoy por aquí Te recuerdo que estás muy guapa, ¿eh? Con ese pelo Vale, gracias ¿Qué hago? Adiós Bueno, a ver En verdad me ha gustado mucho Que me ha traído las chuches Pero es que Con la cagada de las flores Me ha enfadado muchísimo Es que la verdad Yo no sé lo que va a hacer O traerme ahora Yo sé que Animalice Me está intentando tratar bien Y está intentando hacerlo bien Pero es que el pobrecillo La caga todo el rato Chavales Estoy un poco rollado, la verdad Porque creo que a la risa No le están gustando del todo Las sorpresas que le estoy haciendo Pero es que ya no sé Qué más hacer para conquistarla La he comprado flores La he comprado chuches La trato súper bien La he traído un batido de fresa Que a ella le encanta Pero es que de verdad Ya no sé qué hacer Bueno O sí Vale, y si busco en Google Literalmente Cómo conquistar a tu crush Seguro que sale algo interesante Amigos Vamos Al ordenador ¡Wow! Vale, ya estamos aquí En el ordenador Y vamos a buscar en Internet Literalmente Cómo conquistar a tu crush Vamos a ver Qué dice Internet Porque Internet Siempre suele tener la razón He vuelto a traer a Alex Aunque creo que no me va a servir De mucha ayuda Pero bueno No tenemos mucho tiempo que perder Así que vamos a buscar En Internet Cómo conquistar A tu crush Vale A ver qué sale Vale, hay un montón de cosas No sé dónde busco Alex Tiene buena pinta, ¿no? Este tiene buena pinta Sí A ver, pincha Cómo conquistar a tu crush Tu argentino favorito Tu argentino favorito No, para Este Pincha Le pincha, le pincha ¿Sos un fracasado en el amor? ¿Te gustaría conquistar a esa persona tan especial? Pues tenés suerte Porque diste con el doctor Maxi Plus Me llamás y conseguís a tu crush Llamá al numerito que tenés acá en pantalla Bueno, 24 horas me planto en tu casa Y te garantizo que vas a conseguir a tu crush Recordá Doctor Maxi Plus Me llamás y conseguís a tu crush Ostras, tío Pues tiene buena pinta ¿Le llamamos? A mí me ha convencido Tío, vamos a llamarle Vete porque ahora vamos a llamar a un argentino Que dice que me va a ayudar a conquistar a mi crush Esto es surrealista Voy a llamarle, te lo juro Voy a llamarle Apunta el número Sí, sí, voy a llamarle Vale, voy a llamar literalmente ya Porque no voy a esperar ni un minuto más, eh De verdad Te voy a llamar ya A ver 6 2 A ver Vale, vale Ya, ya, dato, dato, dato Ya estoy llamando Al habla Doctor Maxi Plus ¿Querés conseguir a tu crush? Hola, Maxi Plus Soy yo ¿Eres el argentino ese que dice en internet Que te ayuda a conseguir a tu crush Sea quien sea? Exacto Sea quien sea A mí me ha convencido Madre 18, bol Es que bien, te comento Pues eso, tengo aquí una amiga en casa Que la verdad es mi crush Y no sé cómo conquistarla Es que la he regalado flores La he regalado chuches Pero macho, no hay manera Ajá ¿Es amiga mía o solo conocida? No, no, es amiga O sea, vivimos juntos En la Galaxy House Uy, entonces estás en la zona De la Frenso Uf Uy, va Pero, pero Pero tú estás aquí para ayudarme, ¿no? Maxi Plus Sí, yo te voy a ayudar Pero necesito hacer un diagnóstico, ¿viste? Vale ¿Podrías venir a mi casa? Bueno, estás en buenas manos Te voy a decir, ¿eh? O sea que tranquilo Que vas a conseguir A tu chica Igualice ¿Pero cómo sabes mi nombre? Porque soy el doctor Maxi Plus Conmigo conseguirás a tu crush Ostras, chaval Pues ya estamos a mí me he convencido A mí también Pero, ¿puedes venir mañana ya? Y mañana déjame que vea la agenda ¿A qué hora? Mañana, no sé, a las 6 o por ahí ¿A las 6 o...? Me parece bien Vale A las 6 Vale, a las 6 Vale, pues ahora te paso por WhatsApp Ahora te paso por WhatsApp Ahora te paso por WhatsApp La dirección, ¿vale, Maxi Plus? Fantástico Dame la ubicación Vale, vale Eh, adiós Maxi Plus Ya no hablamos más Vale, o sea No me lo, te lo juro que no me lo estoy creyendo, tío O sea, va a venir literalmente un argentino Que dice ser un seductor del amor Que dice que te puede ayudar a conseguir a tu crush Sea quien sea, tío A ver, la verdad Va a venir a casa, va a venir a casa, tío A ver, la verdad Que su voz era bastante el seductor Sí, sí, tío A mí me habrá que también me ha convencido Un argentino así Che, pues nos vemos mañana Nos vemos mañana Che, pues un saludo Un saludo, adiós 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 Vale, chavales Pues nada Solo toca esperar a que venga mañana El tal Maxi Plus Este argentino Que, la verdad Me da un poco de mal rollo Pero confío en que él Me ayude a conseguir a Larisa Así que Nos vemos mañana Chavales Son ahora mismo Casi las 4 de la tarde Y creo que el argentino Que me va a ayudar a conquistar a mi crush Está a punto de llegar Porque ayer cuando le llamé Nos dijo que vendría Pues sobre las 4 de la tarde De hoy O sea, ya tiene que estar a punto de llegar Así que vamos Acaban de llamar al timbre Acaban de llamar al timbre Vamos a ver Porque creo que es él Creo que es él Voy a abrir aquí la puerta A ver Chavales Madre mía Que sí, que sí, que es él Ahí está Le estoy viendo por la cámara del telefonillo Madre mía Vale, vale Voy a ponerme una camiseta Voy a ponerme una camiseta Y vamos a abrirle, chaval No me lo creo Que ha venido el argentino, chaval Te lo juro Me da un poquito de mal rollo, la verdad Pero estoy súper nervioso, tío Voy a avisar a Alex Y vamos a abrirle la puerta, tío Madre mía Alex, Alex, Alex Alex, Alex Alex Mira, Alex, está dormido Alex ¡Despierta! Tranquilo, tranquilo Que soy yo Tranquilo, tranquilo Vale, escúchame Escúchame Río, tranquilo Escúchame ¿Te acuerdas que ayer llamamos por teléfono A un argentino Que decía que me iba a ayudar A conseguir a Larisa A conseguir a mi crush? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, 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 Maxi Plus Ese, ese, ese Que le llamamos por teléfono Y que eso Que dijo que me iba a ayudar con mi crush Y no sé qué Era argentino loco ese, tío Sí, sí, ¿qué pasa? Tío, has escuchado que acaban de llamar al timbre, ¿no? Pues mira, no Estaba dormido Es verdad, estabas dormido Pues acaban de llamar al timbre Y he mirado por la cámara del telefonillo Y es el tío Ostras Te lo juro Mira, 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 ven Ven aquí, ven aquí Vamos a verlo desde la puerta, tío Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Ahí está Ostras Tío, da muchísimo mal rollo, tío Madre mía, es igual que en el anuncio Ah, que sí ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos, no? Sí, sí, hombre Ya que me da hora que abrirle Ponte una camiseta y le abrimos Venga, venga, venga Vale, vamos a abrirle, Alex Ve tú, ve tú primero ¿Estás listo? No, no, vamos los dos, por favor Vámonos que me da un poco de miedo Que vamos los dos, por favor Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasa, pasa, adelante Bienvenido a la Galaxy House ¿Qué tal? ¿Eres Maxi Plus, no? Doctor Maxi Plus Me llamas y puedes conseguir a tu Crash Ah, pues a mí qué maravilla ¿Qué tal? Espera, espera ¿Qué es esta la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece a mí que va muy rápido ese tío Va muy rápido, tranquilo Primero nos presentamos Y luego ya te enseñamos la casa Y no, pero yo tengo que ver Cuál es el terreno de juego, oíste No, pero, por favor Todavía no puedes pasar Por favor, tranquilo Es que vamos a ver Este tío me da muchísimo mal rollo Se cuela aquí en mi casa Y ya quiere pasar Y además tiene aquí un rizo súper duro No toques mi súper peinado No le cabres, ¿sales? No le cabres, tío Por favor, que no sabemos este tío De dónde viene Vale, entonces, Maxi Plus Tú me vas a ayudar Doctor Maxi Plus Perdón Me llamas y puedes conseguir a tu Crash Sí, sí, ya lo sabemos Pero tú, entonces Me vas a ayudar a conseguir a mi Crash, ¿no? A Larisa Y linda casa Sí, sí Pero vos Me suena de algo Sí De que... ¡Ah!